Vuelvo al sur Con mi deseo, con mi temor Llevo el sur Como un destino del corazón Soy del sur Como los aires del bandoneo Sueño al sur Inmensa luna, cielo al revés Busco el sur El tiempo abierto Y su después Quiero al sur Su buena gente Su dignidad Siento al sur Como tu cuerpo en la intimidad Música Vuelvo al sur Como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Llevo el sur Como un destino del corazón Soy del sur Como los aires del bandoneo Sueño al sur Inmensa luna Cielo al revés Busco el sur El tiempo abierto El tiempo abierto Y su después Quiero al sur Su buena gente Su dignidad Siento al sur Como tu cuerpo en la intimidad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Vuelvo al sur Vuelvo al sur Soy del sur Gracias.